Bienvenidos una vez más al canal, tenemos noticias de la Liga Expansión, tenemos dos, tres noticias Tlaxcala, Atlético Morelia, Correcaminos y Celaya, así que quédense y no olvides suscribirte, compartir, dar like, comentar todo eso, mis redes sociales están aquí abajo y comienza este video de noticias Bien, la primera noticia es que Tlaxcala, bueno Coyotes de Tlaxcala seguirá por lo menos un torneo más es decir, es de clausura 2022, a la espera de que el proyecto siga la próxima temporada 22-23 y se demuestre que realmente es un equipo serio o que por lo menos su inversión del estadio no fue en vano También se espera que la afición haga su parte ya que esto es fundamental para que un equipo siga o para que el equipo siga y no lo terminen mudando de estado como se suele hacer o en definitiva desaparecerlo Recordemos que Coyotes depende económicamente en parte del gobierno en turno y bueno, hay que recordar que todo lo que tocan los gobiernos de Morena terminan desapareciendo y esta vez le vuelve a tocar al deporte La segunda noticia es que el Club Atlético Morelia ha sido multado por los eventos ocurridos en el partido contra Tampico Madero en el duelo de vuelta D Los cuartos de final, el club ha sido sancionado con el veto de tres partidos y una multa económica y solo queda esperar el calendario del Grita México, clausura 2022 para conocer los tres primeros juegos que se jugarán en casa y los rivales en turno y obviamente ver qué medidas se tomarán en la institución para evitar lo hecho por la afición Y no hablo del grito, hablo de los animales que lanzan cosas a la cancha o que se meten al campo y ponen en riesgo la integridad de todos También en el tema de fichajes, pues hay un par de fichajes más y es que llega al Club Celaya Jordan Wybin, un chavo de 23 años proveniente del Club Cienciano un mediocentro que esperemos le sea de gran ayuda a los toros de cara a la siguiente temporada y el segundo fichaje es Correcaminos, que también tiene su fichaje nuevo y es que el expotro y gallo, Ronaldo González, llega al corre luego de su paso en Primera División con Gallos Blancos del Querétaro, donde llegó procedente del Atlante Esperemos que le vaya bien en su regreso a la Segunda División o bueno, a la Liga de Expansión Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en próximos videos